Miren como andan las dos muñequitas La motia y la vallita Ahí anda un palomo de Sanji Fajaba con ellas dos Miren como andan esas dos muñecas La motia tiene toda la cola rippia Que incómoda es la vallita esa para tirarse Que clase de pichona más incómoda para entrar al techo Miren como andan las dos muñequitas el palomo azul del frente el palomo azul Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo voy a salir la motea. Gracias. ¿Dónde está yo? ¿Qué le pasa a la pichona? Está asustada con algo. Mira dónde fue a caer la pichona. Mira cómo viene corriendo. Gracias. ¿Qué le pasa a la pichona? Mira. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a la pichona? ¿Qué le pasa a la pichona? ¿Qué le pasa a la pichona? ¡Suscríbete! 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 Una motea al Ramón del Nido ¡Suscríbete! y luego con la moda se termina la muda la pichona lo hace de maravilla hasta ahora ven hasta ahora lo hace súper bien me tiene las dos pichonas cambio y fuera